A continuación los invito a ver mi experiencia en la Estreba Muñoz Fotografías. Vamos a ver el video. Bueno, todo esto comenzó cuando yo me postulé al concurso Mi Video Clare. Aquí le pedí la asesoría a Estreba Muñoz para que me pudiera hacer la foto y hacer publicidad. Hicimos videos, campañas y dio muchos resultados ya que salí ganador. Bueno amigos de Facebook, junto a esta cancha y este arco, tu primera sesión de fotos con Estreba Muñoz Fotografía. Él desde siempre me brindó una confianza para que pudiéramos hacer el trabajo. También supe que desde un comienzo tenía mucho potencial para poder realizar fotos, videos y los invito a que participen y hagan sesiones con él. Bueno, después que realizamos las fotografías aquí en la cancha de San Gerardo, seguimos haciendo sesiones de fotos. Él me acompañó en la noche final, estuvimos en el hospital y en varias otras ocasiones. Esteban, aparte de ser un buen fotógrafo, es un buen amigo. Se lo recomiendo de todas maneras. Con Esteban hicimos un sinfín de fotografías, en las cuales tuvimos sesiones de primavera-verano, de gala, otoño-invierno, entre otros. Pero también lo que me llamó la atención fue cuando me contó sobre su proyecto, que era muy innovador, sobre la página de Facebook para que pudieran ver sus fotografías a lo largo de su trabajo. Lo cual me pareció muy interesante, ya que ahí podíamos ver cómo Esteban ve el mundo a través de la cámara. Bueno, su página de Facebook tiene más de 1.400 seguidores. Esto nos hace notar que hay gente que valora su esfuerzo y su trabajo a través de la cámara. No me queda más que invitarlos a que apoyen Esteban Muñoz en esta página de Facebook que sale aquí abajo, para que puedan revisar su trabajo. También pueden contactarlo para realizar sesiones de fotos. El joven que está aquí detrás de nuestra cámara es un gran talento. ¡Gracias!